El aspirante a la dirigencia del Comité Directivo Municipal del PRI, Silvino Reyes Telles, declaró que la toma de las oficinas del partido por parte de la Comisión de Enlace pueden fracturar y dividir a ese organismo político. Puede fracturar, puede fracturar o dividir, dividir, claro que sí. Entonces, por eso, repito, necesitamos sentarnos, todos los actores políticos, y platicar y dialogar. Lo que yo creo que todos debemos buscar es el beneficio del partido en este momento, que es lo que le beneficia al partido precisamente por las próximas elecciones que se acercan ya. Esta declaración la hizo un día después de que la Comisión de Enlace se apoderara de las oficinas del Comité Directivo Municipal del PRI bajo el argumento de que la actual dirigencia está desfasada, pues tienen más de seis años al frente del partido. Reyes Telles dijo que respeta la decisión de la Comisión de Enlace de tomar las oficinas del partido, sin embargo, aclaró que lo dicho por el dirigente estatal del tricolor Héctor Anuar Mafut-Mafut en días pasados fue debido a que era imposible realizar los cambios de las dirigencias ante la proximidad del proceso electoral. Hace algunos días, no pasa de 15 días, nuestro presidente a nivel estatal, Héctor Anuar Mafut-Mafut, dio tres formas de elegir el candidato, porque los tiempos ya habían prevalecido, ya se habían terminado. El presidente a nivel estatal comenta, da tres opciones. Bueno, la primera opción que da cuando él manifiesta cómo llevar las elecciones en Tuxtepec, en el sitio de Tuxtepec, pues dice poner un candidato directamente, que obviamente eso ya no se debe destilar y tampoco estoy de acuerdo. Segundo, que se quede el presidente del partido siempre y cuando haya consenso. Y tercero, pues obviamente poner un delegado. Yo creo que a final de cuentas se queda un delegado, pero que sea para mí como Silvino Reyes, pues yo me gustaría que en el partido se quedara un delegado, pero del mismo municipio, del mismo distrito. En este sentido, Reyes Telles pidió a un reconocido dirigente del PRI en el municipio, Eduardo Loyo Maza, y a la comisión de enlace, que establezcan los mecanismos de diálogo para generar acuerdos con la intención de colocar en la presidencia del partido a la persona idónea. Se requiere tanto del presidente actual, Loyo Maza, que representa a la presidencia del partido en Tuxtepec, como al comité de enlace que haya un diálogo, que haya un diálogo y que se sientan a trabajar en el aspecto de, más que nada, consensar, consensar y llegar a un acuerdo. Que hagan acuerdos para que se busque a la persona idónea. Si sale del comité de enlace que representa en este momento Nayo Soriano, hay que apoyar a Nayo. Si sale que se queda el presidente del partido actual, Loyo Maza, a todo dar. Yo creo que en este momento buscamos la unificación. Pero si proponen a otra persona y obviamente que se garantice el que el partido funcione mejor y que más que nada aglutine otra vez de algún modo, porque ya se puede decir que hay varios grupos. No queremos decir que haya tribus como en otros partidos, pero que sí que haya grupos divididos. Entonces, que verdaderamente tenga la capacidad de conjuntar para que sea delegado del partido. Con edición de Erick García informó, Jorge Acevedo.